Las investigaciones de la Fiscalía General de la República derivaron de la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado en contra de ex servidores públicos de la pasada administración, entre ellos América Azar Pérez, extitular de la Secretaría de Finanzas, tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias y no por gozar de la simpatía de Morena, partido que hoy gobierna, sea exonerada. La denuncia presentada por la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República por presuntos desvíos de recursos en la anterior administración gubernamental demanda y exige que se investigue plenamente a todas las personas involucradas y de manera especial y particular a aquellos ex servidores públicos que tenían bajo su responsabilidad directa precisamente administrar esos dineros. Hay finalmente una responsabilidad por parte de quienes directamente les correspondía ejercer su presupuesto, que son los titulares de las distintas dependencias, de tal suerte que personas como la exsecretaria de Finanzas, el secretario de Gobierno, el exsecretario de Desarrollo Rural, tendrán que finalmente también comparecer, ser investigados y aclarar finalmente todas estas observaciones que la auditoría seguramente señaló y que fueron irregularidades que evidentemente tendrán que o aclararse o sancionarse. Pero en esto lo que más esperamos es que se dé una aplicación estricta de la ley, que las investigaciones no se usen con un corte político donde se busque exculpar a aquellas personas que de una u otra manera hoy gozan de la simpatía del gobierno actual, del gobierno de Morena actual.